Hola, ¿qué tal? Estamos en este momento en vivo y en directo desde la clausura del evento Europeste, que constituye la colaboración de la Unión Europea para la Seguridad Penitenciaria, 2.5 millones de dólares que ha aportado la Unión Europea para poder fortalecer todo el sistema penitenciario ecuatoriano. Este evento que ha contado con el embajador de la Unión Europea, el embajador de Italia y por supuesto también la canciller de la República. Se han logrado importantes descensos en hacinamiento y sobre todo en la cantidad de funcionarios que han sido capacitados. Estamos con la canciller de la República en vivo. Señora canciller, ¿cómo recibe usted este apoyo y qué resultados han logrado acá en el Ecuador para poder mejorar lo que teníamos que las cárceles antes eran un centro de atentados para el Ecuador y de asesinatos? Como acabo de decir, tenemos que tener memoria clara. Era diciembre, enero cuando en las cárceles todavía había matanzas, cuando no había control y cuando el presidente Novoa decidió tomar decisiones difíciles, contundentes para tomar control de las cárceles y para poder construir la rehabilitación que merecen también nuestros presos, respetando sus derechos. Derechos a la vida, derecho a la alimentación, derecho al saneamiento, derechos que no los tenían. Este gobierno trabaja para todos los ecuatorianos, no importa su condición y eso hay que reconocer. La cooperación de la Unión Europea ha sido muy importante, hemos visto grandes resultados. Hay un cierre exitoso del programa, pero para que la cooperación pueda rendir frutos definitivamente se necesita una decisión política que en este caso con el presidente Daniel Novoa existe. Canciller, ¿qué es lo que le ha entregado la Unión Europea a través de este programa que ha permitido lograr todo esto? Bueno, son varios temas, entre tecnología, capacitación, recursos económicos, acompañamiento y el día de hoy se da un gran anuncio que Italia pone más fondos para que se siga evaluando y se siga revisando este programa exitoso dentro del programa de recuperación de las penitenciarías en el Ecuador. Canciller, solamente una inquietud, en cuanto a esta situación electoral, ¿cómo podría variar, cómo podría modificarse en todo caso esta cooperación que ha sido demasiado importante para el Estado? Tenemos que entender lo que usted acaba de decir, es el Estado ecuatoriano. Depende de los gobiernos la voluntad de aceptar la cooperación y de implementar correctamente y de forma eficiente y oportuna los programas, pero es el Estado ecuatoriano que tiene la cooperación con otros estados. Tenemos que el hacinamiento, el plan es llegar al 10% de hacinamiento al cerrar el gobierno del presidente Novoa. Disminuir en un 10% el hacinamiento para lo cual se están construyendo las cárceles de máxima seguridad. Pero hubo ya una reducción según los datos, ¿qué pasó del 39 al 13? Sí, dentro del gobierno del presidente Novoa se pretende reducir el 10% en hacinamiento. ¿En qué considera un éxito la reducción de los crímenes, de las muertes violentas dentro de las cárceles? Yo creo que para todos los ecuatorianos es evidente el éxito de no abrir el periódico o no levantarnos leyendo noticias de que hubieron 70 o 80 muertos más dentro de las cárceles y sobre todo que ya no son centros de control operacional de la delincuencia organizada. Muchas gracias. Esas han sido las declaraciones de la canciller de la república. Vamos a movilizarnos hacia acá para poder recoger las declaraciones del embajador de la Unión Europea, Michael Charles, Michael, quien ha dado también importantes palabras en relación a lo que está ocurriendo acá en el Ecuador. Gracias. Embajador, muy buenas, estamos en vivo y en directo para toda Latinoamérica a través de la señal de The News. Es el embajador de la Unión Europea, Charles Michael. Estamos en vivo. Señor embajador, ¿cómo ha visto usted esta transformación que se ha dado en pocos años? Dos años en los cuales la Unión Europea ha aportado con 2.5 millones, pero usted le decía las cárceles ya no son las universidades del crimen como lo eran hace dos años. Sí, hemos visto en particular, tengo que decir, en los diez últimos meses del gobierno actual, hemos visto una aceleración de reforma penitenciaria, de reforma de centros de privación de libertades que fueron ya anticipados gracias al proyecto EURESP anteriormente, una aceleración que hace que, al menos en las megas cárceles que conocemos, los centros de privación de libertad en Guayas, en Cotopaxi y en Azuay, progresos inmensos que pasan por la imposición de nuevo del orden público en las cárceles para que las cárceles se conviertan en lo que deberían ser que son lugares de rehabilitación. Significa que con la toma de control de las cárceles, las bandas delictivas no están utilizando las cárceles como un lugar de batalla, de guerra. Usted estuvo en Cotopaxi, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Lo que he visto es que los pabellones no son reservados a grupos delictivos particulares. que el SNAI ha recuperado la autoridad de ubicar a los PPL bajo criterios, por ejemplo, de peligrosidad, que pasa por mejores datos sobre quién está en el cárcel para apoyar a una política de condiciones de detención que son proporcionados al nivel de peligrosidad de los detenidos. Pero no son los grupos delictivos que deciden en qué babillón van a reunir sus aficionados, por ejemplo. Además, el número de guías penitenciarios se incrementa con la capacitación de 1.400. Entendíamos que antes había por cada 60 uno solo y desarmado. Exactamente. Un logro, una contribución importante del programa europeo EURESP fue en el tema de la formación de formadores que han permitido tener en el SNAI una nueva generación de guardias bien formadas, incluido en el tema esencial de los derechos humanos. Perfecto. Gracias, señor embajador. Por eso ha sido el señor embajador de la Unión Europea quien nos ha dado información importante de lo que ha constituido ese programa EURESP, con el cual el Ecuador ha logrado importantes avances respecto a lo que teníamos en el 2022, en donde se habían registrado hacia esa fecha un total de 500 muertes en los interiores de los centros penitenciarios. Hoy ya no se han reportado en el 2024 absolutamente ninguna muerte y además el nivel de hacinamiento se ha reducido por lo menos en un 13 por ciento, como le escuchábamos a la canciller, se aspira a llegar hasta una reducción hacia el 10 por ciento. Nosotros vamos a tratar de mantener también entrevistas con otros embajadores, embajadores que han formado parte de esta colaboración. Vamos a hablar también, acá está el director del SNAI, nos dicen, a ver si nos pueden dar información al respecto de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando precisamente de la cooperación europea frente a la acción también del gobierno general? Bueno, como yo indiqué, buenas tardes, creo que ya estamos buenas tardes con todos. Lo importante es la sinergia, ¿no es cierto? Es trabajar en equipo con un objetivo común que es la seguridad, ¿no es cierto? Y que tengamos mejores días la nación ecuatoriana, en definitiva toda su ciudad. Ustedes ven la confianza por el trabajo realizado, por la seriedad, se está renovando esta ayuda. Ustedes saben que los recursos son escasos, no obstante necesitamos generar conocimientos, experiencias, como decimos, de hermanos mayores, ¿no es cierto? Y sobre la base de las nuevas experiencias, de los nuevos procedimientos, estrategias, hacer un análisis y poder aplicar modelos exitosos en beneficio de nuestra seguridad penitenciaria y de nuestra seguridad integrada. General, usted dice que nuestro presidente Senado hizo un cambio de 180 grados por el gobierno. ¿Cuál es de eso lo podría mencionar en este momento? Bueno, para todos, sin lugar a dudas, existía antes una gobernanza criminal. Y como dijo el embajador europeo, lo más importante para las personas es la vida. Hoy, y eso también quiero resaltar, las personas privadas de libertad, tenemos que trabajar en el principio de igualdad. Antes de las 30 mil personas, sin lugar a equivocarme, solamente un 10% eran privilegiadas. Nuestra responsabilidad al manejar el Sistema Nacional de Rehabilitación Social es cuidar los derechos humanos y la dignidad de todos. Hoy todos están libres de extorsiones, ¿no es cierto? Antes era cobrado por todos. Ahora, eso es un cáncer, porque las personas, como decía Churchill, nos esclaviza el dinero. Entonces, estamos trabajando, es un trabajo titánico. En poco tiempo, hemos realizado un montón de cambios. No obstante, como cambio, el aseo, la limpieza, el orden. Ese es el director del SNAI. Vamos en este momento a conversar con Paolo Di Chuba. Él es el director del programa EUREST. Ha estado en primera mano recorriendo durante estos dos años las cárceles del Ecuador y conociendo en primera persona lo que estaba pasando acá en nuestro país. Usted decía, no es que no había un mal sistema penitenciario, es que no había aquí en el Ecuador. ¿Puedo detallar un poco lo que vio cuando llegó? No, es correcto en el sentido que, naturalmente, hablamos de módulos de gestión, de infraestructura. O sea, eran infraestructuras viejas que se, digamos, pues que antes no había habido contrastes. Todo parecía que estaba bien. Pero en la realidad eran años que no existía un sistema carcelario serio. Nada, nada, nada. ¿Y respecto a los guías que usted mencionaba? Estamos hablando de uno contra sesenta, porque era uno a veinte. Pero las guías hacen un turno de ocho horas. Los privados de libertad, naturalmente, se quedan todo el día. Por lo tanto, la relación era sesenta contra uno. Y se ha descubierto que los sesentes estaban todos armados hasta los dientes. Y las guías a la época no estaban autorizados a portar armas. Usted me contaba que tuvieron que pedir permiso a los presos para entrar. Fundamentalmente es la verdad. En el sentido que el territorio estaba controlado por... Estamos hablando, creo, después de los motines, los atentados del octubre de dos mil veintidós. Efectivamente, las presiones, los centros estaban en sus manos. Y también los funcionarios eran víctimas. Si podemos resumir, ¿cuáles puntos fueron los que se implementaron con el programa en tecnología, capacitación, un poco? ¿Cuál sería la columna vertebral? No, yo, como dije en mi intervención, quiero destacar antes de todos que aquí no estamos hablando de lo que hizo EURESP. Estamos hablando de lo que hizo el Estado ecuatoriano. Porque sin UNESNAI, sin esta gestión también del presidente Noboa, todo esto no hubiera sido posible. De todo modo, nosotros hemos ayudado en la capacitación de mil cuatrocientos guías. Hemos formado cuerpos especiales, como estaba destacando en mi intervención. Los expertos internacionales, hablamos de expertos de nivel mundial, estaban entusiastas de la capacidad y de la muerte de los servidores ecuatorianos que se capacitaron. Grupos de intervención, grupos de inteligencia. Ahora el ESNAI cuenta con cuarenta formadores de formadores de la mejor escuela europea y sudamericana. Los chilenos, por ejemplo. Se cambió mucho también el tema de estructura. Y el decreto 111 del presidente de la república, naturalmente dio también la posibilidad de poner orden en los centros más complejos, como pueden ser Guaya, Azuay, con una buena reestructuración. Y ahora el general Zandulbide está activando un plano de limpieza al cual todos los privados de libertad participan conscientes que esta, por ahora, es su casa. Entiendo y para finalizar que Italia va a continuar con otro programa de inversión acá en el Ecuador sobre el sistema penitenciario. Ustedes con la experiencia que tienen con el tráfico transnacional de drogas, con la nangreta, la cosa nuestra, ¿hay una posibilidad que el Ecuador pueda neutralizar lo que está pasando, el efecto de los carteles aquí en el Ecuador? No, el Ecuador tiene que neutralizarlo. Digamos que nosotros como estadounidenses tuvimos una experiencia en algunos puntos peor. En la conferencia del consenso proyectamos un video que es calofriante de lo que pasó en Italia en los años 90. No, yo creo que Ecuador pueda, naturalmente, tiene que finalizarse este percurso de la SNAI. Este nuevo proyecto italiano tendrá atención también al Ministerio de Interior, a Policía, y esperamos también al lavado de activo y naturalmente al tema carcelario, porque estamos en un buen punto para no regresar. Al final, Ecuador tiene una necesidad, una buena institucionalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, también como proyecto hemos tenido el problema de cambiar muchos directores. Aquí la necesidad es la institucionalidad, que tal vez es complicada. Muy agradecido. Ahí tienen el magistrado Paolo Dichuba, él es el director del programa URES acá en Ecuador, magistrado además con alta expertise en lo que ha venido ocurriendo, no sólo en el continente europeo respecto al tráfico internacional. Con esto se cierra esta colaboración de la Unión Europea, que continuará, por cierto, con este nuevo aporte de Italia para poder restablecer el orden, no sólo en el sistema penitenciario, sino en la seguridad de los ecuatorianos. Esta es la información. Soy César García Vélez, informando desde Quito, Ecuador. Sigan con más de DNews.